Bueno Nacho, primero contanos cómo fue el partido para vos, las sensaciones del equipo. Bueno, creo que fue un partido bastante intenso, lo teníamos controlado, sabíamos que ellos estaban un poco incómodos, se notaba porque Rojo y Medell tenían mucho la pelota y no podían progresar y lo que lo habíamos planeado nosotros era probar y salir de contra rápido. ¿Qué es lo que el plano ha dado para este encuentro? Era un poco eso, era tapar a Belmonte y a Paul Fernández para que no reciban y giren, un poco también a Ceballos o el que fue. Bueno, lo hicimos bien, no pudimos golpear, creo que fuimos un poco superiores en ese sentido, pero bueno, con el empuje de la gente en el primer tiempo estuvimos cerca. ¿En qué mejoraron con comparación el partido de Tucumán? Creo que salimos más convencidos. Los otros días fue un partido feo en Tucumán, muy trabado, muy peleado, muy de segunda pelota, por la cancha también y hoy por el tema de esta cancha que estaba hermosa, se jugó un poco más. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes.